15 de marzo del 2023 Lecturas Primera lectura del libro del Deuteronomio Moisés habla al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que os enseño para que cumpliéndolos, vivas y entres a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mira, yo os he enseñado los mandatos y decretos, como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumplas, en toda la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella, obsérvalos y cumplirlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación Porque, donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos Y, donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos, como toda esta ley que yo os propongo hoy Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que has visto, tus ojos, y que no se aparten de tu corazón mientras vivas Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos Palabra de Dios Salmo responsorial Demos gloria a nuestro Dios Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Demos gloria a nuestro Dios Él envía su mensaje a la tierra, en su palabra corre veloz Manda a la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza Demos gloria a nuestro Dios Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Como ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos Demos gloria a nuestro Dios Evangelio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley de los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero el que los cumple y enseñe, será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Un Dios de amor y de vida Los diversos mandatos y preceptos que Dios ofreció a su pueblo En los diversos momentos de la historia son importantes Pero no lo son todo Los mandamientos y la ley sirvieron al pueblo de Israel Para saber conducirse en medio de las diversas situaciones Y ante otros pueblos que tenían dioses y principios diversos Al pueblo se le invita a cumplir y observar lo que Dios ha promulgado Pero ante todo Guardar y hacer memoria de la cercanía de Dios Es un Dios cercano y que está con su pueblo Que interactúa con el mismo pueblo A través de diversas personas y acontecimientos La experiencia de los mandatos es tan significativa Que pide que se transmita a los descendientes Que más allá de la observancia Lo que se quiere es que también Los hijos conozcan las maravillas que Dios hizo por su pueblo Y que vivan con fe y esperanza Jesús, por su parte Es cierto que enfrentó a los grupos e instituciones Que eran tan cumplidores de ley Pero les advertía Que habían convertido en su Dios A la ley y sus tradiciones Habiendo olvidado lo fundamental El amor a Dios y a las personas Jesús mismo dirá Que no vino al mundo para abolir la ley Sino para darle cabal cumplimiento Quien sigue y escucha a Jesús En el cumplimiento de su palabra Está en comunión con la voluntad de Dios